Hoy en este vídeo os voy a recomendar en total 10 videojuegos de shooters en primera persona así que si quieres saber cuáles eran los videojuegos que voy a recomendar pues quédate en este vídeo Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo voy a recomendar en total 10 videojuegos shooters en primera persona así que dicha esta introducción vamos a empezar ya En primer lugar tenemos a Call of Duty Modern Warfare 2 La historia se desarrolla 5 años después de Modern Warfare 1 más específicamente en 2016 en Rusia El jugador toma el control de los soldados ranchers en ellos están Joseph Allen y James Ramírez del bando estadounidense y luego está Gary Roach Sanderson del bando británico los cuales tienen la misión principal de detener a Vladimir Makarov Con este Call of Duty el crecimiento se hizo cada vez más patente En esta entrega el juego se volvió más profundo y mejoró muchos aspectos anteriores Es el juego de la franquicia mejor valorado por todo el contenido que ofrece especialmente en el componente competitivo online Modern Warfare 2 era bastante imprevisible en aquel momento algo que lo convirtió también en la mejor experiencia multijugador de disparos Ahora pasaré al juego de Halo 3 Halo 3 es un juego de acción distribuido por Microsoft Es la tercera entrega de la serie y la secuela directa de Halo 2 La historia se desarrolla en la guerra interestelar del siglo 26 donde United Nation Space Command y el Combenant luchan para tomar el control de la Tierra Aquí controlaremos a un supersoldado conocido como el Jefe Maestro el cual cuenta con un equipo de marines y una raza alienígena llamada Élites para hacerle frente a los enemigos El siguiente juego será Destiny 2 Se trata de la secuela directa de Destiny la cual sigue la historia un año después de los acontecimientos de Destiny Race of Aeron y la crisis de La Siva En esta entrega los desarrolladores incorporaron grandes novedades generales al juego como nuevos guardianes, armas, poderes, accesorios, equipos, zonas y misiones Cabe destacar que los gráficos también han mejorado considerablemente Al igual que las animaciones de los personajes y el entorno que nos rodea en lugares de Destiny Luego tenemos el videojuego de Half-Life Concretamente mencionaré la primera entrega de la saga Half-Life es un juego de disparos en primera persona El título mezcla acción y aventuras a partes iguales y nos lleva hasta un mundo donde tenemos que luchar para sobrevivir Nos metemos en la piel de Gordon y todo comienza en las instalaciones de Black Mesa Lo que parecía un día normal y corriente acaba en un suceso que lo cambia todo Durante unas pruebas abrimos un espacio interdimensional que nos lleva a un mundo paralelo lleno de criaturas hostiles Ahora hablaré del juego más clásico de la lista de los shooters en primera persona Estamos hablando de Duke Nukem 3D Duke Nukem 3D es un juego de disparos en primera persona que causó furor en la segunda mitad de la década de los 90 Eres Duke y tienes la misión de salvar la Tierra Los alienígenas están arrasando con todo y tú serás el único que puede hacer algo para revertir la situación Te esperan 4 episodios llenos de acción y muchos enemigos que no dudarán en acabar contigo Por suerte habrá a tu disposición un arsenal de armas muy variado El siguiente título del que hablaré es Metroid Prime Es el primer título de toda la serie Metroid en contar con jugabilidad de primera persona y tener gráficos en 3D La historia se desarrolla en el planeta Tion 4 Por supuesto el juego cuenta con una dificultad equilibrada comparado con los Metroid más clásicos El siguiente videojuego será Bioshock Bioshock es un shooter de acción y aventura La historia se desarrolla en 1960 donde el jugador toma el papel de Jack Un hombre que logró sobrevivir a un accidente de avión después de que la ciudad conocida como Rapture Colapsa haciendo que se generen mutantes y robots que quieren destruir todo a su paso Bioshock es historia de los videojuegos por su narrativa y sus mecánicas Se trata de una experiencia muy inmersiva e inquietante Donde los jugadores pueden sentir todo lo que tienen alrededor Esto se consiguió gracias a una atmósfera inmejorable de ciencia ficción muy elaborada Y una trama muy atrevida que no elude temas trascendentales Bioshock es una auténtica obra maestra Ahora mencionaré el juego de Titanfall 2 Omitiendo el primer título de la saga Esta secuela cuenta con 6 nuevos titanes con diseños muy interesantes Que tienen la capacidad de correr, deslizarse, disparar Y usar diferentes habilidades importantes para poder sobrevivir a los ataques de los enemigos Tal y como pasa en la primera entrega Pero todo mejorado al máximo y con más cosas El penúltimo juego del que hablaré es una tercera entrega de la saga Estamos hablando de Far Cry 3 Es la secuela y la continuación del 2 La historia de este título toma forma con un grupo de amigos Que viajan en una isla entre el océano Índico y el Pacífico Van a pasar unas vacaciones Pero algo inesperado sucede Unos piratas los secuestran para indicar que la isla es de ellos Y a partir de ahí empieza la historia como shooter en primera persona Y por último mencionaré un juego del cual todo el mundo puede tener acceso por ser free to play Es decir, gratis Este videojuego es Valorant Es un juego táctico de disparos que puede recordar a títulos como Overwatch o Counter Strike Global Offensive Entre los modos de juego que ofrece destaca uno donde dos equipos de cinco jugadores se enfrentan Al mejor de 24 rondas a través de partidas rápidas y dinámicas El juego ha sido desarrollado y pensado en el modo competitivo en el que los jugadores interactúan mucho con sus compañeros Incluso para evitar a los tramposos cuenta con un sistema que detecta las trampas En fin familia, pues esta es la lista de recomendaciones de juegos de shooters en primera persona Espero que os hayan gustado los títulos y los juegos que os he recomendado Y que elijáis alguno Espero que os haya encantado Ya sabéis, si os ha gustado el video pues dadle una manita arriba Por supuesto también podéis dejar en comentarios algún shooter interesante en primera persona Alguno que tengáis en la cabeza y que queráis comentar Os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal Y por aquí os dejaré más vídeos por si queréis seguir viendo el canal Y nada más familia, nos vemos en la próxima